Este programa es presentado por Corresponsal Zona Bajío. El programa es presentado por Corresponsal Zona Bajío. Y nos va a estar platicando también. Y pues bueno, bienvenida Raquel Maldonado. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bueno, aquí estamos. Mi nombre es Raquel Maldonado González. Soy tanatóloga, soy meditadora, soy terapeuta espiritual. ETC, ETC, ETC. Y pertenezco a una asociación que es AMGE, que es Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de Empresas. Y la cual pues se constituye por artesanas, emprendedoras y empresarias. Ok. Ya tiene 56 años que fue fundada. La asociación. La asociación, sí, exactamente. Ok. No, pues muy interesante. Ya después estaremos comentando el tema. Referente a lo que viene siendo la tanatología y todas las ramas y áreas que maneja. Martina, háblenos un poquito de favor de dónde, alguna certificación, alguna especialización en alguna universidad o en algún, bueno, en algún lado referente a estas áreas. Sí, mira, este, bueno, yo me certifique en una universidad del sureste por medio de SEDEC, que es este, un centro de desarrollo humano y capacitación que se encuentra en México. Y he venido preparándome en este camino porque la misma experiencia me ha llevado a conocer diferentes áreas. Por ejemplo, ahorita yo estoy estudiando una especialidad en duelo infantil. Interesante. Y este, sí, mucho, fíjate que mucho. Y, pues, soy meditadora desde hace más de 22 años, en donde he venido, este, integrando a mis terapias, lo que es la meditación. ¿Qué tipo de meditación? Igual, ¿qué tipo de meditación? He escuchado gente que dice, bueno, meditar, y hasta hacen los ejemplos de mmm o algo. Ese es un tipo de meditación. Sí, por supuesto. ¿Cuál, qué, qué meditación es, si nos puede platicar un poquito, y cómo lo coadyuva, en este caso, con la tanatología, con la sesión y las terapias? Sí, claro. Mira, el tipo de meditación que yo llevo, que yo, este, aplico, este, en mis pacientes, es de integración emocional. Sí, es atención plena, que es, este, el mindfulness, y, pues, aparte de la misma experiencia, te va dando esa sensibilidad para que tú puedas dirigir a tu paciente en la cuestión emocional. Como te comentaba, como te comentaba, siendo esa integración emocional, integración de sus emociones. Es también una, un tipo de meditación guiada, guiada, este, con mucha, este, con mucho tacto, con mucha delicadeza, con mucho respeto. ¿Verdad? Es mirarse hacia sí mismo, ir hacia adentro, hacia tu ser. Yo hago las meditaciones especiales para mis pacientes. De primera entrada, en la primera consulta, no, sino hasta la segunda, ya que yo veo y valoro exactamente si lo necesita, este, o qué tipo de, este, de meditación vamos a hacer. Es muy interesante ver el proceso de avance en cuestión de duelo de las personas, cuando tú tocas esa parte sensible, amorosamente, y guías a la persona por un camino espiritual. Espiritual, espiritual no quiere decir hablar de religión como tal, porque confundimos muchísimo eso, sino que es simplemente la búsqueda del mismo ser, del mismo ser, o sea, que es algo nato, ¿no? Del yo interno. Del yo, sí. Entonces, es como, en esta vida, en este mundo terrenal, no olvidarse de esa parte espiritual. Ok. Sí, de hecho, aquí en el consultorio, pues muy seguido, obviamente vienen pacientes, ¿no? Que dentro de las diferentes problemáticas que llegan, de insomnio, de depresión, de ansiedad, va muy ligado a la pérdida de alguien. Precisamente ahorita, antes de iniciar el programa, platicábamos sobre el tema de la muerte. No estamos diseñados, como seres humanos, para vivir ese duelo. Y obviamente, pues de alguien muy cercano, especialmente, o alguien muy querido, ¿no? Entonces, en algún momento, en breve, pues en algún otro capítulo, me gustaría que nos adentráramos al tema de la muerte. Y se escucha así que, ¡ay, ay, no! No, o sea, sino, todos vamos a morir, o sea, partiendo de ahí, que es algo natural, o sea, así como todos nacimos, crecemos, nos reproducimos, como nos hacían en la primaria. Exacto. Y morimos. Que obviamente yo diga, bueno, es que, pues yo no quiero que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, mi amigo, mi vecino muera. Bueno, nadie queremos, ¿no? Sí, ¿quién va a querer? Pero, ¿qué pasa cuando por alguna razón, ya sea natural, ya sea de inseguridad, que también, así como estamos viviendo y ahorita vamos a tocar este tema, aquí, ¿no?, en Celaya especialmente, y demás. Ahora sí que no tenemos la vida comprada, pero ¿qué pasa cuando alguien, por alguna razón, hasta un accidente, ¿no?, un mal golpe, qué sé yo, o simplemente dormimos y ya no despertamos. Exacto. ¿Cuántos tenemos una familia, familiares? Bueno, yo tengo varios familiares que han muerto de forma natural, pero que durmieron. Hasta yo digo, ay, me encantaría, si en algún momento me toca, o más bien cuando me toque, que sí así, o sea, se durmieron y ya no despertaron. Si era lo mejor porque tenían algún problema del corazón o, en algunos casos, porque ya estaba así decidido, ya era la hora de apagar la luz, ¿no?, desde ahí arriba, no sé, no sé, pero, pero bueno, nadie tenemos y no sabemos cuándo nos vamos a ir. Entonces, ya más adelante hacemos un capítulo, si me permite, obviamente con toda su experiencia. ¿Cómo está? En mi caso, en mi caso, como rama de la psicología, pues vemos también el tema de la tanatología, pero al final de cuentas la tanatología, pues sí también, también es una especialidad, ¿no? Entonces, ahora sí que, zapató a sus zapatos, digo, yo sé que hay gente como ustedes que se especializa ya en la rama y como tal debemos de darles el respeto, ¿no?, y el valor. Entonces, pues, más adelantito nos enseña esas experiencias. Entonces, regresando al tema de ahorita, pues, ¿cómo ha sido su experiencia profesional? No nomás de la tanatología, sino también de la meditación y de demás áreas que maneja y domina. Lo clásico, y es una pregunta que últimamente le he estado haciendo a todos. Sabemos que esta pandemia es un antes y un después en la humanidad, no nomás en nosotros, o sea, en Celaya, México, o sea, obviamente en la humanidad. Como en el consultorio de TIEM, terapia tanalógica, que por cierto, pues es nuestro primer patrocinador del programa. Y ahora sí que muchas gracias por creer en nosotros, por creer en el programa, por creer en Corresponsal Zona Bajío y el programa de su servidor y de, en coordinación con mi querido Ángel. Y se está sumando al equipo, esa es una manera de sumarse al equipo, aparte de como invitada. Entonces, pues, bueno, aprovecho, ¿verdad? No es la mención publicitaria, falta, pero aprovecho para darle la bienvenida al equipo, porque esa es una parte muy importante. Y bueno, ya estaremos hablando de lo que se hace en TIEM, terapia tanalógica. Obviamente en pantalla van a aparecer los teléfonos para que puedan comunicarse a su consultorio, para que puedan comunicarse con usted. Claro que sí, muchas gracias. Y todo. Entonces, para TIEM, terapia tanalógica, ¿cómo ha sido ese antes y ese después de la pandemia? Que obviamente los cambios, ya los conocemos, nos lo cabe, pero ¿cómo ha llegado la gente después? Sí, fíjate que de primera entrada, esa palabra que dices, ¿cómo llega la gente? Fue muy complicado, fue complicado porque primero, pues, estando en pandemia, nos quedamos en casita, hubo ese confinamiento, ¿verdad? En donde no se nos permitió llevar una vida como normalmente la llevábamos, sino con ciertos cuidados, cambios, limitantes, exactamente. Entonces, la gente, pues, obviamente no acudía al consultorio. Y entonces, pues, empezó a haber esta modalidad, ¿verdad?, de hacer la terapia por videollamada. Por videollamada, ajá. O por alguna plataforma, Zoom, por ejemplo. Que no es igual, ¿verdad? No sé si concuerde conmigo. O sea, lo presencial nunca se va a, nunca va a coadyuvar al 100% que línea, ¿no? Digo, nos tenemos que adaptar y usar la tecnología y todo. Pero no es igual. Fíjate, quiero platicarte un poquito de eso. Sí. Sí, en efecto, no es lo mismo que tú veas la expresión corporal, ¿verdad?, gestual, ¿no? Todo de una persona, porque eso también habla. Sí, claro. El cuerpo habla. Bueno, sí cuesta trabajo estar viendo o tratando a una persona así, este, tras. ¿Una pantalla? Una pantalla. Pero fíjate que hay algo que te quiero comentar. Mira, es algo muy bonito que a mí me ha sucedido. ¿Tien? Y que me ha ayudado como a desarrollarme un poquito más en esa, este, percepción. En donde haces una conexión, porque la haces, fíjate, es muy interesante. Es muy bonito. Yo veo a la persona, sé que no es lo mismo tenerla aquí físicamente para que se exprese, exprese sus emociones y todo. Lo hace, fíjate, sí lo hace. Lo hace tras la pantalla, detrás del teléfono, ¿no? Igual. Sí, sí, fíjate que sí. Yo creo que aquí el trabajo se nos complica, a nosotros los terapeutas, porque hay que llevarlos a que ellos logren sentirse mejor. Entonces, a mí me ha pasado algo muy curioso. He hecho esa conexión con mi paciente y he logrado buenos resultados. ¿Sí? Sí, me lo han expresado, me lo han dicho, lo manifiestan con sus comentarios, con ese respirar y soltar, ¿no? Se expirieron. Sí, que es padricísimo. Pero sí, en verdad es cierto, es cierto. No es lo mismo tener a una persona, porque, en frente, porque, por ejemplo, ese abrazo que a veces terminas dándole, porque llega a haber una conexión tan hermosa y llega a verse el resultado, al término de la terapia, que se requiere un abrazo, ¿ves? Sí. Y hay personas que llegan y simple y sencillamente te lo dan. Y ese es el contacto, hablamos del contacto físico. Sí, son lenguajes, y ese es un lenguaje, el contacto físico, y sí, una demostración. Y ese es parte del tratamiento y de la sanidad, ¿no? Así que es como que, en esa sesión, me imagino que cuando ya sucede y llega a ese éxtasis, ya es el sello de esa sesión, ¿no? Inclusive hasta de la persona en muchas cosas. O sea, a veces esos abrazos pueden estar sellando ciclos, cerrando ciclos, sanando heridas, ¿no? Sí, justamente, justamente es eso. Es eso, ya cuando la persona, porque fíjate, es bien curioso, o sea, las personas llegan muy tensas, muy, muy tensas. El mismo dolor o el mismo trauma que han pasado, que han sufrido tras la pérdida de su ser querido, es bastante, bastante notoria. Entonces, dentro de la terapia, pues se da esto que a mí me gusta ver mucho cuando de repente, de repente terminan así. O sea, descansando. Es tan riquísimo. Sí, 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 al final. A mí me encanta ver eso, ¿sabes? Porque sé que es algo que en el día ellos van a volver a agarrar y vamos, aunque fíjate que cuando están pasando un duelo, pues van y vienen entre todas las etapas. Los estados de ánimo a veces están, pues no voy a decir que arriba, al menos que ya estén por cerrar su duelo, por terminarlo, por decirlo así, y darle ese cambio a su vida. A su vida. Y en este transcurso es, pues el estado emocional es muy, muy variado, varía muchísimo. A veces están muy, muy tristes, a veces están en ese dolor, en esa tristeza profunda. Entonces, pues vienen otros síntomas, como lo que es este, pues físico, sobre todo el duelo, su palabra lo dice, el duelo duele. Así es. Duele en dónde? En el cuerpo. Y yo me imagino que es, obviamente no es igual tratar a un niño que un adulto, que un adolescente, que un adulto mayor, en este caso. Cada caso definitivamente es especial y único, ¿no? Entonces se le tiene que dar como, pues esa particularidad a cada caso, ¿no? Entonces, pues yo, yo creo que, que aquí en consulta también lo vemos, algo muy similar, ¿no? Que, pues al final de cuentas las personas lo, lo expresan de diferente manera, ¿no? Inclusive un mismo hecho, pues obviamente hay pacientes que, que pues salen un poco más rápido, no porque no les haya dolido, sino tiene que ver también cómo son ellos, su, su carácter, sus, sus vivencias, a diferencia de otros. O sea, qué tan apegado estuvo de la persona, qué tan no, cosas así, ¿verdad? Sí, su vínculo, ¿no? El vínculo que hay. El vínculo emocional, qué tanto y demás. Pues, excelente. ¿Qué le parece si vamos a un pequeño corte y regresamos? Claro que sí. Aquí estamos, no nos vamos. Perfecto, vamos a, a la publicidad de nuestros patrocinadores. Regresamos. Muy bien, amigos, continuamos con más. Y bueno, déjame comentarte que mis amigos de TAIEN, Terapia Tanalógica, a cargo de mi estimada tanatóloga Raquel Maldonado, si estás pasando en este momento por un duelo, por una pérdida, necesitas ayuda en el tema de tanatología, pues, abajo están pasando los números, el Facebook, el número de WhatsApp, donde te puedes comunicar a TAIEN, Terapia Tanalógica, para que puedas, pues, acudir, puedas comentarles también que viste, que viste la publicidad en el programa de lo que tienes que saber con, y bueno, también tiene grandes sorpresas, grandes promociones, entonces, pues bueno, no dudes en comunicarte vía WhatsApp, vía Facebook, con mi estimada Raquel Maldonado, que precisamente, pues, nos engalana el día de hoy. Muchas gracias, pues, aquí estamos y, pues bueno, una de las cosas que apremian aquí en Celaya, es la situación de inseguridad. Inseguridad, tremendo. Entonces, este, yo me he encontrado con situaciones tan traumáticas, tan dolorosas, como lo es el homicidio. Perder a un ser querido por homicidio es una cuestión muy impactante, muy, muy impactante. Sobre todo, que se vino presentando mucho en jóvenes, en jóvenes. Yo ahorita estoy atendiendo a una familia, bueno, son varias, pero a una en especial quiero hablarles un poquito de ella. Sí. Y obviamente, no decimos nombres, pero sí con el permiso de ellos. Del testimonio. Exacto. En donde ellos pierden a su hijo de 18 años. Él fue, pues, privado de su vida, fuera de su negocio. Y ver a un joven que pierde la vida en manos de, pues... La delincuencia. De la delincuencia es terrible, ¿no? Yo sé que hay casos en los que, como dicen, bueno, ya el joven se juntaba con personas que no andaba... En malos pasos. En malos pasos. Lo primero que la sociedad dice, ¿no? Exactamente. Mucho es verdad. Sí, claro. Sí, mucho es verdad. A los jóvenes de ahora se les hace muy fácil. Pero ese otro tanto, ese otro porcentaje, no es así. Sí, claro. Sí, no, no todo es, es correcto. Sino que, pues, les tocó estar en un mal momento, en el lugar equivocado. Este, pues, fue una, un, este, efecto ahí colateral, ¿no? De a lo mejor estar en una zona donde no y... O en el lugar equivocado, sí. Sí. Sí, básicamente. Te comento, por ejemplo, en esta familia ellos se tuvieron que ir. Sí, este, ellos estuvieron buscando asilo, fueron recorriendo, este, varios lugares dentro de aquí de la República hasta pedir asilo en Estados Unidos. Sí. Sí. Aparte, este, bueno, porque ellos tienen familiares allá. Son muy, muy, este, apoyados, acogidos por su familia. Sí, eh, te comento esto porque yo inicié con ellos de entrada a las terapias por videollamada. Ok. O sea, no nos hemos visto físicamente. Ajá. Y de esto que estoy hablando que fue a inicio de año, ellos, este, pues, son muchos de familia. Ya, eh, de entrada, pues, son ellos, este, seis, ¿no? Pero yo he venido tratando a los tíos, a las tías, a los primos, ¿verdad? En, 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 en su duelo. Ha sido muy difícil para ellos abrirse ese camino a un, a una nueva vida, por decirlo así. Es desarraigarse de tu vida, eh, de la vida que tú llevabas en tu tierra, en tu casa, con tu gente, y de repente la vida te avienta para otro lado, es muy complicado. Sí, claro. Y, bueno, este, hemos seguido llevando la terapia, este, por videollamada, y me ha gustado mucho ver cómo ha habido avance en su duelo. Cada duelo es personalísimo. Como comentabas, unos y otros que vivan el mismo tipo de pérdida, no viven el mismo duelo. De la misma manera, sí, lo viven de maneras diferentes. Sí, es diferente. Entonces, este, pues hemos llevado a, a, a los, a, a, a la, a la familia que ha pasado por, por estas situaciones tan traumáticas, ¿verdad? Este, le decimos, hemos llevado ese, ese acompañamiento a la distancia. Entonces, la tecnología ha ayudado y ha sido totalmente un amigo, ¿no? Un equipo para este proceso. Sí. Y, y bueno, en esta era, no nomás millennial, sino después de, de la pandemia, pues también, ya que, aunque estemos aquí, ¿no? Sí. Aquí mismo ya empezamos a manejar todo por, por, por videos. Ya es nuestra oficina. Sí. Andamos, así que hasta nuestro celular. Nuestro consultorio, nuestro trabajo, nuestro todo. ¿Dónde andemos? Nuestro restaurante también. Exactamente. Entonces, en TIEM, terapia etanológica, tienen promociones, ¿verdad? Sí, claro que sí. O sea, hay promociones, hay, porque va, va todo cuatlluvado. Mucha gente de repente me dice, bueno, hace unos días, ¿no? Precisamente en un comentario que, pues, tienen de otra cosa, pero hubo en Facebook. Sí. Y una persona dice, bueno, dices que ahorita los psicólogos, que se ha incrementado todo esto. Sí. O la tanatología también, ¿no? O sea, sí. Entonces, cobran mucho. O sea, bueno, los psicólogos no cobran mucho, o al menos en su mayoría y todo esto. Pero aquí en este caso, en TIEM, terapia etanológica, hay promociones. O sea, para ayudar a la economía en esta pandemia, aparte de su duelo, que es lo más importante, pero hay gente que no tiene toda la economía porque o come o va a una sesión, cuando también es, ahora sí que una no quita a la otra, ¿no? Cuando son temas, pues sí, de este tipo, pero de alguna otra manera dicen, bueno, o como o voy o necesito todo, ¿no? Platíquenos un poquito esa parte social del consultorio. Sí, mira, yo ahorita tengo promoción de 250 pesos por sesión. Ok. Bajamos nuestros costos. Los costos, claro. Estoy atendiendo 24-7 en cuestiones de situaciones en crisis, como lo que es ansiedad, estrés y depresión. Ok. Sin costo. ¿Sí? Y, pues bueno, es lo que ahorita tenemos, lo que estamos ofreciendo. Esto no quiere decir que el precio que yo esté dando merme, la calidad, o sea menos la calidad que yo dé. Sí, claro. ¿Verdad? En las terapias, al contrario, ay sí, al contrario, no, bueno, si lo es, o sea, sigue siendo muy, muy completa, se le da la atención que requiera tal cual. Totalmente profesional. Ajá, totalmente profesional. Entonces, bueno, pues es lo que ahorita estamos este... A final de cuentas es una ayuda, pues social, ¿no? O sea, digo, no todos los consultorios de repente o despachos o comercios o algo, en esta pandemia, algunos sí pueden ayudar a la sociedad en cualquier área en la que se puedan, otros, ¿no? En este caso, TAIEM, terapia etanológica, pues sí ha ajustado costos para, pues para que más familias estén con ese servicio, que sepan que tienen esa ayuda, ese apoyo. Ese apoyo, esa ayuda, este, junto con AMGE, ¿verdad? Que es esta Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, en la cual yo, este, soy vicepresidenta, tenemos ese apoyo de situaciones en crisis. ¿Cómo las manejan? O sea, le llegan mujeres, en este caso, me pasa esto, lo otro, pero no tengo dinero. ¿Cómo lo manejan? Por ejemplo, en el caso interno, pues es más fácil, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, yo tengo mi consultorio, si requieren lo mío, pues bueno, ahí estoy. Pero cuando hay alguien que dice, no, pues necesitamos un ejemplo, ¿no? Me imagino que a la mejor antes de tener psicólogas, pero supongamos que no tuvieran y necesitan el apoyo, ¿cómo buscan el apoyo de alguien externo? Nada más así como que para tocar el tema de AMGE, en ese tenor, de reciben ayudas económicas, ¿cómo es eso? Digo, en algún momento pudiéramos platicar más a fondo de eso, ¿no? Pero si gente dijera, bueno, ya que me dijeron de AMGE, y que diga, ah, pues yo necesito acercarme, o yo soy artesana, yo soy empresaria, yo soy empleadora, y me interesa lo que está diciendo para dar a conocer mi producto. Y es una forma de vida también para mí, no digo que me dé nada, sino que me ayude a dar a conocer mi artículo. ¿Cómo trabaja en esa parte? Sí, fíjate que nosotros hacemos estas, pues, promociones, por decirlo así, pero más que promoción, obviamente es esta ayuda, es este apoyo, en donde nosotros, por medio de las redes sociales, por medio de nuestra página, damos a conocer lo que AMGE ofrece. Por ejemplo, en el caso de las artesanas, como mencionabas, ellas tienen un espacio con nosotros, ahí mismo en nuestra oficina, en las instalaciones, que estamos nosotros en la calle de Nuevo León 305, Colonia Alameda, hay un espacio en donde les brindamos a las artesanas para que ellas muestren su producto, lo pongan en un aparador, ¿verdad? Se les busca bonito, se les dé el espacio, y ellas también pueden ser beneficiadas con los cursos que también nosotros ofrecemos. Sí, que, pues, está todo lo que es referente a, pues, a esta situación emocional, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De dar ese apoyo, este, situaciones de crisis, hay otros, hay otros que, que también se están manejando, por ejemplo, el de la autoestima, pues, si se acercan, nosotros podemos darles esa información, todo totalmente gratis, lo que, lo que, lo que da, algunas cosas, si, si son, este, con algún bajo costo, que tenga que ver con, con AMGE, exactamente, sí, claro, este, o otras son, con a bajo costo, claro, también, este, o nosotros más que nada las, las acercamos, les, les, les decimos en dónde, sí, claro, en dónde, porque nosotros tenemos esa, esa información, nosotros, este, buscamos esos apoyos, o nos los ofrecen también, entonces, podemos nosotros, este, orientar las invisibles, mira, aquí, acá, por acá, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿no? A veces no, no se les da el pescado, sino se les enseña a pescar, se les dice por dónde. Sí, exacto, justamente, AMGE, este, tiene esa, esa peculiaridad, por decirlo así, en donde nosotros les acercamos, aquí, el que sea buen pescador y, y, y de veras, la pesca, este, aviente el anzuelo, ¿verdad? Sus redes, este, puede aprovechar, pueden aprovechar lo que, lo que hay en, en AMGE, ¿no? Los beneficios. Sí, los beneficios, exactamente. No, pues, excelente, y entonces, obviamente, pues, pues, está ahí en terapia etanalógica, pues, es parte de, supongo. Sí, por supuesto, ahí también, este, tengo un espacio en donde, este, doy terapia y, y recibimos a las personas, a las personas que estén en situación de crisis. De crisis. Sí, claro, ya haciendo su cita, cuando ya se quiere una atención mucho más personalizada en, 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 en determinado, este, en determinada necesidad, en este caso, este, pues, tras una pérdida, ¿verdad? Este, pues, ya, este, si ya se requiere un proceso. Sí, ya se requiere un proceso. Y ya es, exactamente, ya es un proceso, ya es un tiempo. Ya de manera privada e individual y todo. No, pues, excelente. Pues, muy contento de que, de que nos esté acompañando aquí en, aquí en, aquí en el consultorio de su servidor. Muchas gracias. Aquí tiene su, su casa, tiene su, su consultorio. Algo más que quiera agregar, obviamente no, no nos vamos a despedir, porque, pues, hay mucho, hay mucha tela de dónde cortar. Como comentábamos al inicio del programa, el tema de la muerte, pues, es muy importante, y no me refiero a la gente que, con todo respeto, pues, adora, ¿va? O sea, no me refiero, no me refiero a esa parte, sino, pues, así como todos vivimos, pues, por ende, en algún momento vamos a morir, ¿no? Entonces, esperamos que, eh, eh, que vivamos todos muchos años, ¿no? Y que, y que seamos, cumplamos todos nuestros sueños, pero, pero bueno, cuando no se puede depurar una razón o algo, pues, pues, entonces, eh, pues, a ver cómo trabajar este tema. Y pues, pues, me gustaría, si usted me lo permite, que el segundo, el siguiente capítulo de que un tiempo más, se les va a estar en redes sociales, eh, comentando, eh, qué fecha va a ser cuando pueda volver a acompañarnos, y exclusivamente empezamos a platicar de este tema. Yo sé que hay muchos, hay muchos, ¿no? Y no acabaríamos. Nada. Pero, pero bueno, ya empezamos, ya empezamos con, 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 con el día de hoy. Entonces, que el siguiente, si le parece, podamos hablar de este tema. Eh, pues, de cómo, cómo manejar un duelo, una pérdida, porque estoy seguro que, que ahorita hay más de una persona que nos está viendo, que está, pues, obviamente pasando por, 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 por un duelo, ¿no? Entonces, y no lo duden de escribir a la página de TAYEM Terapia Tanológica, a la página de su servidor, eh, pues, cualquier duda, cualquier comentario, obviamente sus servicios. Eh, muchas veces, pues, pues, hay personas que nos ven y no se animan, ¿no? Invitarlos a que marquen al consultorio, eh, y, y pues, bueno, ¿verdad? Obviamente, pues, que nos dejen, eh, abajo, como dicen los youtubers, ¿verdad? En la caja de comentarios, que nos dejen, pues, sus comentarios, sus, también, ¿qué le pareció? Todos estos programas, eh, todos estos temas, eh, y, pues, bueno, estamos para servirle, estamos para servirles, y algo más, eh, que, que quiera agregar. Pues, muchas gracias, eh, no, de nada, os quiero, este, invitar a todas las personas a que se vulnerabilicen. Es difícil pensar en esta palabra porque sentimos que nos exponemos, pero creo que es la manera y la forma de conocerte a ti mismo. Atendiéndose, eh, es muy importante, es muy, muy importante porque a veces sentimos que, que estamos atorados y que no podemos avanzar. Y son esas pequeñas o grandes cositas que pasan, ¿verdad? Cuando, cuando estás en, en duelo. Entonces, yo los invito a que se atiendan, a que se den ese amorcito porque, pues, también es, también es amarse, ¿no? Así es. Y que no tengan miedo, que no tengan miedo a exponer lo que, lo que sienten, lo que les pasa. Con mucho respeto serán atendidos por mucho amor. Confidencialidad. Con mucha confidencialidad, ¿verdad? Entonces, este, pues, bueno, estamos para, para servirles. Que, bueno, pues, bueno, me da mucho gusto, eh, pues, este programa, muy interesante. Obviamente, nos quedamos con mucho hilo de dónde hablarle, de dónde, de dónde seguirle. Pero, bueno, como todo tiene un comienzo, tiene un fin. Entonces, eh, pues, el capítulo del día de hoy. Pero, obviamente, tiene un fin el capítulo, más no el tema y más no, pues, el seguimiento con, con usted, con TAIEM, terapia tanatológica, eh, y, pues, bueno, aquí con su servidor. Entonces, pues, bueno, eh, pues, así que si Dios nos cuesta vida para, para, para el siguiente capítulo, nos vemos aquí. Y, pues, bueno, también si los televidentes nos permiten entrar a sus, a sus pantallas, a sus hogares, a sus oficinas, a sus celulares, computadoras, tabletas, en lo que tienes que saber con, en exclusiva, por corresponsal Zona Vaquillo. Nos vemos. ¡Gracias!